El pasado 27 de marzo, miércoles santo, se realizó la jornada Cuaresmal con Profesionales, un espacio de encuentro con personas de la región en torno a la persona de Cristo en el marco de la Semana Mayor. Se contó con la participación de personas de los diferentes gabinetes municipales y con la exponencia de Luis Fernando Fernández Ochoa, quien habló sobre el puesto del laico en la iglesia y de Sergio Molina Pérez, quien invitó al servicio como la verdadera misión de los gobernantes. Nosotros estamos llamados a vivir la fe allá donde trabajamos. Es necesario conquistar una espiritualidad del trabajo, porque como dice San José María, o encontramos al Señor allá donde nos desenvolvemos o no lo encontramos en ninguna parte. Santa Teresa de Jesús decía, también entre los pucheros anda el Señor, que es un puchero, una olla. Para el que está cocinando, está en la cocina. Para el que es gobernante, está en su palacio. Para el que es farmacéutica, está en la farmacia. Para el que es policía, está en su regimiento, en su cuartel. Ahí nosotros tenemos que encontrar al Señor. ¿Y cómo? Haciendo el trabajo con gusto y ofreciéndoselo al Señor. Ofrecerle al Señor el trabajo de una manera sencilla. Ya lo decía Francisco y me parece un buen abrebocas para esta sesión. El verdadero poder es el servicio. Él lo resume en dos verbos. Poder para servir. Poder para servir. Ese debate lo hemos tenido históricamente en Colombia. ¿Para qué el poder? Alguna vez dijeron el poder es para poder. Y eso significa una actitud a veces arrasadora. Una actitud muy imperante. Mira, el poder es para servir. Siempre mantengan esa norma. El poder es para servir. Hoy, para hablar del poder, vamos a hablar también del individuo. Porque es que a mí me interesa ver el gobernante como individuo. Esa persona. ¿A quién vamos a elegir? En la homilía, el presbítero Juan Carlos Jaramillo Zuluaga, delegado episcopal para la pastoral con profesionales, exhortó a dejar entrar a Cristo en los corazones. Papa Francisco, ya lo decía en anteriores ocasiones, del peligro de dejarnos mundanizar. Que el mundo con toda su superficialidad entre e invada nuestra mente y nuestro corazón. avance del informativo diosesano. www.diosonrio.org.co www.diosonrio.org.co www.diosonrio.org.co